Me llamo Roberto Madrigal y soy miembro de la Inglesia Episcopal. Pues ya hace más o menos ocho años que estamos siendo miembros de aquí, de la Inglesia. La comunidad es ahorita muy pequeña, no es muy grande, estamos hablando más o menos de algunas 30 familias. Pero bueno, es cuestión nada más de animar a la gente y decirle que se acerque, porque no hay nada más grande en este mundo que nuestro Padre Celestial. Lo que más me ha gustado de la Inglesia, bueno, es que hemos hecho más amigos, algunas personas que yo no los conocía por su nombre, solamente los había mirado echando gasolina en las tiendas y los saludaba, hola. Pero ya cuando los miré aquí, se presentaron y sé cómo se llaman y que también son de mi pueblo y a veces yo ni me daba cuenta que eran de mi pueblo. Y eso es lo que más me ha gustado. Y la convivencia que tenemos también. Todos son bienvenidos a esta Inglesia. Simplemente nada más que abran su corazón y le entreguen, pues ahora sí, su vida a Dios, porque realmente la vida le pertenece a Él, a nuestro Creador, a nuestro Padre Jehová. Él es el que nos da la vida, nos las presta por un momento. Y pues no hay que desaprovecharla, hay que estar siempre junto con Él. Y yo le hago la invitación a todos, en general los que vean este video, pues que se vengan aquí, son bien recibidos, son bienvenidos.